El gobernador del estado de Veracruz acompañó al presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia a las patrullas costeras ARP Uxmal PC-335 e interceptora Circini PI-1416 en el muelle turístico de Veracruz. Durante el evento realizaron un recorrido en el que el capitán de corbeta, José Antonio González Huerta, explicó las características de las embarcaciones y firmaron el libro de visitas. Las unidades cesaron por primera vez sus banderas y causaron alta en el servicio activo de la Armada de México.